Ya Buenas noches ¿Usted es don Miguel Ángel Muñoz? Sí Miguel Ángel Muñoz Facundo, cuidado, ¿eh? Encantado Está aquí, vigilando ahí el pato Está usted ahí estudiando, ¿no? Para una prueba, sí, señor Para una prueba Oye, hombre Enhorabuena, ¿eh? Le poste muy bien, ¿eh? Usted se ha metido ahí En el engranaje de cine Y eso Está bien supuesto, ¿eh? Ese motor Y leo, leo, leo ahí lo que puedo Sí, hombre Y esa La tensión resual Resual no ¿Esta no la ha visto? No Esa hay que verla que es muy divertida, ¿eh? Sí, sí Yo no la quiero molestar Lo mismo que está usted ahí Muchas gracias Bueno, hombre ¿Qué iba a decir? Se le gusta en persona Más... Más... A ver si me entiende usted Delgado No No, quiero decir Lleva usted el pelo mojado Es que me lo he mojado Y la barba a recortar así como... Como a escoplo Eso es lo que usted ha recortado Sí La ha perfilado Estuvo un poco chulo ¿Eh? ¿Por qué dices? No Digo en el buen sentido la palabra Que no pasa nada Si ahora mismo ser chulo Ahora mismo está mejor visto Que ir de nada Y no pasa nada ¿Oye? Si no pasa nada ¿Pero qué es? No pasa nada Ahora Pero no pasando nada Ser eres ¿Qué? Chulo ¿Pero por qué? Si no es por qué Si es que se sé o no se sé Como la mosca No, es ponerse tercuzo Deja el sistema A ver que te pase Perdón No, no, no No, no No, no No, no No, no No estoy molestando Gracias Pero que usted un poco chulo No, no ¿Qué le estoy diciendo? No, no Ahora También lo digo No pasando nada Que no pasa nada Que sepas que ser Lo que es ser Eres Chulo Le pediría si es tan amable Le pediría si es tan amable Le he dicho, se lo he dicho A la buena fin A la buena fin se lo he dicho Que es usted chulo Es usted un chulo Seguridad, por favor Nos escapan las mejores Por si tuvieras comprendido Que seguridad soy yo mismo No la hubieras llamado Porque ya estoy aquí Pero como estamos en el ajo Y no en la taja Se nos escapan las mejores No pasa nada Pero que ser eres Eres Si esto les ha gustado Aún hay más